¿Qué reflexión tenés de lo que has visto y cómo te has sentido? Bueno, en primer lugar agradecida por poder compartir todas las voces y bueno, una vez más veo la perversión de estos estados, cómo de distintas maneras nos torturan y cómo el genocidio se ha ido agudizando mucho más y de diferentes modos que lo van maquillando, pero evidentemente la impunidad, la falta de derechos, la violencia, el despojo se va acrecentando cada vez más. Hay varias comuneras mapuche detenidas de hace varios meses en Bariloche, ¿cuál es la situación de ellas en este momento? Sí, no son comuneras, son la mien, entre ellas sobre todo la autoridad espiritual nuestra que es la Machi Betiana Coloan y la verdad que están desde el 4 de octubre presas injustamente, con total impunidad, con falta de derechos. Como yo comentaba hace un rato, en un principio no sabíamos si estaban desaparecidas, dónde estaban, pasamos momentos terribles y lo siguen pasando, porque en realidad estaban con sus 11 niños en una situación de hacinamiento, de indefensión y sobre todo total falta de derechos. Alejadas de su reguas, alejadas de su territorio, despojadas de todo. ¿Qué hacer frente a todo esto? Seguir vociferando, seguir mostrando la verdad y la realidad de toda esta situación, para que la sociedad empiece a abrir los ojos y a darse cuenta, ¿no? Como estos estados, lo único que están generando es muerte, es violencia y están atentando no solamente contra los mapuches, sino contra la vida, ¿no? Y en la vida estamos involucrados todos, porque nos están despojando de los territorios, del agua, de lo básico que sería para poder vivir y se están adueñando de todo. Muchas gracias. A ustedes.